En el tiempo que llevamos, que realmente es relativamente corto, tenemos dos familias, una que hizo trámite de adopción directa y otra por institución, y se han unido al grupo otras dos familias más que no estaban integradas, y hemos estado en un seguimiento de alrededor de 15 familias en lo que llevamos trabajando en estas semanas en lo que estábamos inaugurando, ahorita llevamos cinco familias con las que hemos empezado a trabajar, estamos trabajando también con una psicóloga especialista en adopción, la cual va a hacer un estudio y va a elaborar un protocolo para las familias para que tengan como una guía de qué debemos de trabajar para estar esperando cuando llegue la adopción. Están desde que no sabían cómo acercarse o a dónde acercarse, hasta personas que ya han ingresado a su papelería y ahorita están en el proceso de evaluación. Gracias. 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 Gracias.